La redistribución de género en carreras masculinizadas es el tema central de reflexión en el séptimo seminario internacional Honduras 2019, evento que fue inaugurado este lunes y del cual participan investigadores de diversas universidades del mundo. Estamos inaugurando un seminario internacional de una red de investigación que impulsa la redistribución de género en carreras masculinizadas. Tenemos el agrado de recibir delegaciones de aproximadamente 14 países de Iberoamérica. Esto lo coordinamos con la Universidad de Alicante y el Instituto de Investigaciones Sociales. Nos permite debatir también qué hacer para romper ese círculo que tienen algunas carreras muy masculinizadas y donde las mujeres son minorías. Entonces creo yo que estos tres días vamos a estar debatiendo sobre ese tema y va a ser muy importante. Y también es muy importante en el marco de la internacionalización recibir docentes, profesionales, investigadores de otros países que nos permiten en este caso la Universidad de Alicante hacer alianza con ellos y que nos permiten recibirles en nuestra universidad. Los resultados de diversas investigaciones son el punto de partida para el desarrollo de análisis profundos en dicha temática. En un escenario donde se aboga por la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Nosotros trabajamos el enfoque de género en la educación superior. Abogamos sobre todo por la igualdad de oportunidades de género para todos los que forman parte de la comunidad universitaria, para los estudiantes, no solo para el profesorado sino también para los estudiantes. Abogamos por el desarrollo de una cultura universitaria basada en la igualdad. Porque sabemos que hablar de la igualdad no es hablar de una preferencia hacia el género femenino, es hablar de una cultura basada en el respeto a los derechos y a las libertades tanto del hombre como de la mujer. Y es que a nivel de estudios de educación superior se ha evidenciado que existen carreras tradicionalmente masculinas, en su mayoría aquellas relacionadas al área de la ciencia, tecnología, informática, matemáticas, entre otras. Desde la propia formación vocacional, o sea cuando los chicos y chicas están en el colegio, ya hay que comenzar a trabajar con ellos para eliminar cualquier barrera que la propia familia haya puesto, porque desde la misma familia hay que trabajar para que no se tenga esta visión estereotipada sexista de las carreras. Y entonces bueno, pues desde esa propia formación vocacional trabajamos y luego comenzamos a trabajar dentro de los currículum de las propias carreras para insertar en ellas una serie de temáticas que tienen que ver con una perspectiva de género adecuada a la sociedad que pretendemos construir. Y bueno, posteriormente también insertamos asignaturas optativas, que posibilitan el conocimiento y la formación de jóvenes, tanto hembras como varones, en este tipo de temáticas. Este encuentro internacional está siendo impulsado a través del Instituto de Investigaciones Sociales de la Alma Mater y el mismo se completará durante tres días consecutivos. Laura Noelia Díaz, UTV. Señora directora del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra Universidad, Máster Maristela Bustillo. Gracias. 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 Gracias.